Nos encaminamos a un escenario en el que va a haber menos agua. Luego, ¿qué sentido tiene aumentar la superficie de regadío? Cuando lo que tendríamos que estar haciendo es reducirla. El agua se puede acumular en superficie, en lagos, en embalses o en los propios ríos, cuando fluye, o bajo nuestros pies. En España hay un buen número de acuíferos, de masas de agua subterránea y de los que se nutre la agricultura, pero también la propia naturaleza. Debajo de Doñana hay un acuífero, que es el acuífero número 27, y del que vive el parque, pero también una potente industria agrícola. Ese acuífero, desde 2020, está declarado oficialmente en situación de sobreexplotación. Entre otras cosas, por las extracciones que hay de la agricultura. Los pozos son captaciones de agua que pinchan, por así decirlo, el acuífero, extraen con bombas el agua y la conducen hacia balsas. En el entorno de Doñana hay pozos legales y pozos ilegales. Es decir, agricultores que tienen permiso para extraer el agua del acuífero y otros que lo hacen ilegalmente. Como podemos ver en estas imágenes, son estructuras que no levantan más de medio metro del suelo, muchas veces difíciles de detectar. Hay algunos que ya han sido clausurados, como estos que estamos viendo en los últimos años, pero hay otros que permanecen activos. Es difícil saberlo por su propia naturaleza, porque son ilegales. Si sabemos, estimaciones de dónde se ubican, lo podemos ver en este mapa, son los puntitos o las áreas rojas, que en 2014, cuando se aprobó el llamado Plan de la Fresa, que intentaba poner orden en una situación muy caótica, rodeando a Doñana, alrededor de 1.400 hectáreas se quedaron fuera de ordenamiento. Eran hectáreas de cultivo donde nunca se podría cultivar. Esas hectáreas, al estar fuera de ordenamiento, captaban el agua irregularmente. De esas hectáreas es de las que estamos hablando ahora, con esta ley que pretende sacar adelante PP y Vox en el Parlamento Andaluz. Lo que pasa es que en el texto que han presentado no especifican de cuántas hectáreas estamos hablando. Las hectáreas que se van a regularizar, ya en estos momentos se están surtiendo ilegalmente de agua, con captaciones ilegales como las que hemos visto. Pero lo que sí se hace es aumentar la presión. Se aumenta la presión de esos agricultores que verán legalizados sus terrenos para ir a la administración y decirle «Deme usted agua, porque yo sí soy legalmente un regante». Gracias por ver el video.